Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Hoy he venido con un cuento, aquí lo tengo. Este cuento se llama Lautaro. ¿Lautaro? ¿De qué tratarás la historia? Si este cuento se llama Lautaro, Lautaro, Lautaro es un nombre. ¿De un hombre? Tal vez la historia se trate de un hombre o tal vez de un niño, no lo sabemos. Y quien escribió este cuento se llama Tere Quesada. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta este cuento de hoy llamado Lautaro. ¡Mmm, qué emoción, vamos! Vamos, dice, recostado sobre el pasto en un llano de la inmensa cordillera. Lautaro observa las estrellas y sueña con tocar una de ellas. Ahí está Lautaro, acostado en el pastito mirando las estrellas. Tiene tan solo cuatro años y la carita redonda, el pelo negro y un par de dos grandes ojos. Ojos que desean verlo todo. Si lo miras desde arriba, creerías que Lautaro es una hormiga. ¡Qué grandes los ojos y la cara de Lautaro! Un ojo y el otro ojo. Ojos que quieren saberlo todo. Lautaro pide a la llama que lo lleve a la montaña para alcanzar desde allá arriba eso que él tanto quería. Ahí va Lautaro junto a su llama, caminando rumbo, rumbo, rumbo arriba de la montaña. ¿Logrará Lautaro alcanzar lo que él quería? ¿Quién quería alcanzar Lautaro? Veamos. Y de pronto en el camino hay un temible felino. Es un puma muy hermoso, que no es nada perezoso. ¡Oh! Aparece Lautaro y por ahí viene. En la oscuridad aparece el puma. No temas, amiga llama, dice Lautaro en voz baja. Y entonces encuentran una cueva en donde se refugian para protegerse del gran puma. ¡Guau! Ahí va el puma grande, guau. Y ellos ya están metiéndose en la cueva. ¿Cómo será esta cueva? ¿Llegamos? Pasan aquí la noche y de pronto, al salir de la cueva, las estrellas ya se han ido. Solo un sol resplandeciente los mira muy sonrientes. ¡Guau! ¡Guau! Se fue la noche y llegó el sol. Lautaro con la llama salen y se encuentran con este resplandeciente sol. Lautaro no se impacienta y de regreso a la aldea, apenas cruza su puerta, grita. Mamá, mamá, desde la montaña se puede alcanzar el sol. Lautaro llegó feliz a contarle a su mamá que había estado cerca del sol. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les gustó? ¿Quién era Lautaro? ¿Con quién salió Lautaro de paseo? ¿Quién lo acompañaba? ¿Qué quería alcanzar Lautaro? Conversen con el papá, con la mamá, con los hermanos, los abuelos, acerca de quién era lo que quería Lautaro. Yo ahora me despido y mañana vamos a volver con otro cuento. Así es que, ¡a prepararse! ¡Chao!